¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están mis chavos? Bienvenidos a este nuevo video, les tengo mucha información, acaba de salir prácticamente este fin de semana todo lo que les voy a traer ahora. Hay información bien nutrida sobre Terminus Island, Liberty Falls, chicles, aumentos, operadores, prestigios y lo más importante, cómo jugar antes Black Ops 6, bueno, antes de que se lance, digamos, en un pequeño acceso anticipado con algunos truquillos que ya se conocen como el de Nueva Zelanda que ahorita se los voy a explicar para el que no sepa. Así que mis chavos, déjenos el like y vamos a darle. A ver amigos, primero lo primero, los easter eggs de Liberty Falls y Terminus Island confirmado por Treyarch se lanzan el 25 de octubre a las 10 de la mañana hora del pacífico, más o menos sería como las 11 de la mañana hora de la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey. Obviamente depende de donde ustedes vivan, pero cambien la hora 10 de la mañana del pacífico a su hora de donde sean ustedes viendo este video y con eso van a tener la hora exacta de cuando se lanzan. Va a haber una actualización que lanza Treyarch y liberan y desbloquean los easter eggs. Previo a eso vamos a poder jugar el mapa sin problema, pero easter eggs van a estar apagados para que todo mundo, en todo el mundo pueda tener ya un poquito jugada un par de partidas y empecemos con la casidad del easter egg. Creo que va a estar bastante bueno para que no se haga un caos y empiece a ver la polémica que siempre pasa o ha pasado en años pasados de que pues hay gente que lo juega antes y entonces avanzan con los pasos, etc. Entonces creo que va a ser muy parejo y no va a haber chance de quejarse en esta ocasión. Otra actualización que puso Treyarch en Twitter hace escasos minutos es que el Wonderfish solo va a aparecer después de la ronda 25. No va a estar antes como pues lo teníamos en otros modos juegos, ¿no? Donde tú puedes llegar y comprar directo al Wonderfish en vez de estar buscando los perks. Aquí solamente después de la ronda 25 va a estar disponible para que ustedes estén preparados y no pues se vayan con esa finta de esperar buscarlo. Porque no lo van a encontrar en las rondas iniciales. Pero bueno, ahora sí pasemos con la parte más importante de este video. ¿Cómo carambas le hacemos para jugar Black Ops 6 un día antes, ok? Lo que se puede hacer, el juego sale el 25. Oficialmente se lanza el 25 en todo el mundo. No importa donde leas esto, cuando sea el 25 en tu ciudad, en ese momento se lanza oficialmente. Pero hay ciertas formas para jugarlo un poco antes. Concisamente entre unas 12, 16, 17 horas previo a pues el lanzamiento. Todo viene por los cambios de horario. Esencialmente en algunas partes del mundo ya es más tarde, ¿no? Si estás en Nueva Zelanda pues más o menos del cambio con México más o menos creo que son como 16 horas. Y obviamente esa diferencia en el cambio de horario pues es la diferencia que tú podrías jugar anticipadamente. Entonces todo viene un poco relacionado con el cambio de horario. Si ustedes están en Europa pues no va a ser tanto como si están en Los Ángeles que es digamos que el otro extremo del mundo. Hay un mapita muy bonito que pusieron la gente de Treyarch y Call of Duty poniendo las horas de lanzamientos en PC. Que ejemplifica perfecto lo que les estoy diciendo, ¿no? Estos solamente horarios son para PC. Ahorita les digo los de consolas. Pero es para explicar un poquito esto con mayor claridad. Entonces si tú estás en Sydney, Nueva Zelanda, Tokio, bueno pues vas a estar jugando más o menos en PC el 25 de octubre por ahí de las 3 de la tarde. A diferencia que si estás en Los Ángeles que vas a poder jugar el 24 de octubre, un día antes, a las 9 de la noche prácticamente. Incluso ahí viene Ciudad de México que sería a las 10. Entonces más o menos se pueden dar una idea de cómo funciona esto. Ahora, ¿esto es para PC? En la PC realmente no hay muchas alternativas hablando de Steam o Battle.net. Si están en alguna de esas dos plataformas, este es el calendario que ustedes van a seguir y no hay forma de cambiarlo. Ahora, vamos a pasar con las mañas. Si están ustedes jugando en consola o en el caso muy particular de la PC en la Microsoft Store usando el Xbox Game Pass Ultimate de PC. En ese caso, sí pueden hacer unos pequeños trucos y ahí les va cómo funciona la cosa. Lo primero que tenemos que hacer, bueno, este truco se llama el truco de Nueva Zelanda. Ha existido por un par de años y los últimos dos Black Ops se ha podido hacer sin ningún problema. No te banean, realmente solo cambias, le engañas un poco al juego para que crea que estás en Nueva Zelanda y listo. No es como que te van a banear o estás usando algún hack raro. Aunque, obviamente, siempre háganlo bajo su propio riesgo porque pues nunca sabemos qué puede ir pasando, ¿no? Pero bueno, nunca ha pasado nada, al menos en las últimas dos veces que se lanzaron los Black Ops. Y pues bueno, vamos a darle a la carnita, muchachos. Lo primero que ustedes tienen que hacer es venirse a la página oficial de Call of Duty, loguearse con su cuenta, irse a la sección de Basic Info, Información Básica. Ahí van a salir todos sus datos personales. Luego se van a ir a la sección de Dirección. Ahí le van a poner en Editar y también la dirección a la localización de Nueva Zelanda. Les va a pedir también poner una ciudad, pueden poner la que ustedes quieran. Ahí busquen en Google una ciudad. Y le ponen una dirección, la que a ustedes se les antoje. Y le ponen Guardar. Es el primer paso, poner la cuenta de Call of Duty en Nueva Zelanda. Una vez que tengan eso, se van a ir a sus diferentes consolas. Una vez hecho esto, vámonos primero con Xbox. En Xbox te tienes que venir en la configuración de tu consola. Te vas a venir a la sección en Sistema, Lenguaje y Localización. Luego le picas ahí el país en el que quieres estar, que en este caso es Nueva Zelanda. Le ponen Aceptar, Guardar. Seguramente su consola se va a reiniciar. Y entonces ya le dijeron al juego y a la consola que esté en Nueva Zelanda, cuando ustedes quieran jugar su Black Ops, pues van a tener todo como si estuvieran en Nueva Zelanda. Y van a poder empezar a jugar de manera anticipada, muchachos. Ahora, ¿qué pasa con los amigos de PlayStation? En PlayStation no hay una manera de cambiarle el sistema, toda tu localización a tu consola. A lo más que puedo hacer es cambiar la zona horaria y la hora que sale en la consola. Sin embargo, aquí no es tan sencillo. Lo que ustedes necesitarían hacer es tener una cuenta en Nueva Zelanda, en la PlayStation Store. Porque los juegos están ligados en PlayStation particularmente a la tienda. Y la tienda pues tiene una región, ya sea México, Estados Unidos, Colombia, Perú, el país que ustedes quieran. Nueva Zelanda también. Entonces si su cuenta está en México, por más que le cambien la hora al PlayStation, pues no va a funcionar. Porque la tienda sigue en una cuenta mexicana o en una cuenta colombiana, peruana, argentina, la que ustedes quieran. Entonces ahí la única manera de hacerlo es con una cuenta en Nueva Zelanda. Y entonces sí pueden cambiar su horario para saber más o menos a qué hora se lanza. Entonces si quieren hacerlo en Play, es la única forma que yo conozco. Y la verdad es que creo que es de las más difíciles. Porque pues el tema de la cuenta puede ser complicado, ya que a veces te piden un par de información más. Pero bueno, ahí los dejo que lo investiguen para quien quiera probarlo y checar a ver si les funciona. La manera más sencilla y la que usualmente todo mundo hace y parece que va a pasar en esta ocasión. Es irse con Xbox y hacerlo en la consola de Xbox. Porque ahí es muy sencillo y ahí es donde usualmente todo mundo lo hace para streamear antes. Ahora con el Game Pass, pues podrías probarlo. Si tienes un Xbox, te compras el Game Pass, te descargas tu Black Ops, le cambias la cuenta a tu Xbox y pues no pasa absolutamente nada. Y juegas ahí con acceso anticipado. Y cuando sale el juego en PC o Playstation, bueno, pues ya lo tienes descargado y comprado normal. Realmente solo pagaste el costo del Game Pass por un mes para jugarlo pues un día antes o unas cuantas horas antes. Y bueno, ¿a partir de qué hora podríamos jugar con este truquillo que les acabo de decir? Bueno, los horarios que está dando oficialmente Color Duties son los siguientes. Se va a empezar a jugar desde el 24 de Octubre a las 4 de la mañana o las 11pm hora del Pacífico. 4 de la mañana hora del Pacífico del 24 es el equivalente a las 12 de la noche en Nueva Zelanda. Por eso empieza muy, muy en la mañana y tendrías prácticamente todo ese día de anticipado. Realmente estás hablando de que puedes jugar a partir de las 4 de la mañana si estás en Tijuana, Los Ángeles, más o menos como a las 5 o 6 en si estás en Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey. Y bueno, ahí pueden ir a hacer sus diferentes conversiones. Pero bueno, Banduki, como siempre, ahí se los dejo para quien le interese. Pasando con otras cosas, también cambiaron el HUD bastante de como lo teníamos anteriormente. Esta es la versión original que nos enseñaron hace un par de meses y esta nueva versión la acaban de subir este fin de semana que creo que cambia bastante y para bien. Tomaron muy bien el feedback, dijeron a ver si que les gusta más juntito, menos escandaloso, menos espaciado y lo ajustaron bastante, bastante bien. Va a ser una de las opciones que tú vas a poder tener es ajustar el HUD como tú quieras. Lo quieres estilo Warzone, lo puedes tener de esa forma. Lo quieres más consolidado, más estilo Black Ops 3, también lo puedes tener así. Y creo que queda bastante bien este modo para permitir ajustar. La versión nueva se ve mucho más limpia, me gusta bastante y bueno, siempre es una alternativa. También nos subieron los prestigios. Los prestigios que vamos a estar teniendo que son un homenaje en esta ocasión a todos los Black Ops pasados. Ahí los van a estar viendo en la pantalla. Hay pues desde Zombies, tenemos el monito este como de la portada clásica de Black Ops 1, Nuketown. Tenemos por ahí también el esqueletito de Black Ops 2, tenemos a Ted que se va a ser mi favorito. Tenemos al robotcito de Black Ops 3, el pájaro, en fin. Tenemos bastantes como íconos que hacen remembranza a todos los Black Ops pasados que creo que es un toque bastante padre. Adicional a esto nos enseñaron diferentes imágenes de Terminus Island y de Liberty Falls. Vamos a pasar primero con Terminus Island porque nos enseñaron prácticamente vistazos de todas las zonas, ¿no? La zona de los guardias y la estación central donde parece ser que, quiero pensar que es la zona donde vamos a hacer spawn. Después tenemos la zona de seguridad y de control que también se ve bastante interesante. Tenemos una zona que se llama Living Quarters que es como donde las habitaciones donde está viviendo la gente. Y el salón principal, la torre del mar que esta parece como una torre petrolera, la hemos visto también en los trailers. Tenemos la parte de la plataforma y el cañón gigantesco que parece que va a ser una trampita según lo que hemos estado viendo. La zona de las cuevas y de la minería de los túneles. También el Biolab, el Biolaboratorio donde tienen los experimentos mando colchones y donde al parecer prendemos el poder. Según lo que hemos estado viendo en los gameplays. El elevador que parece que te permite llegar a la zona de donde está el cañón en la azotea, en la parte de la terraza. Una parte del barco donde también parece que va a poder ser jugable, como que me recordó un poquito a Call of the Dead. Ahí pone los recuerdos. Y por último tenemos también la parte de las islas que están alrededor de la zona principal de la cárcel, ¿no? Entonces sería más o menos cómo estaría conformada este mapa. Como ven, bastantes zonas y se ven bastante grandes, ¿no? Compárenlo ahora con Liberty Fall. Empecemos con la parte de Pump and Pay, que es la gasolinera, ¿no? La gasolinera muy clara, esa es como una marca que le inventaron ahí de gasolina. Tenemos el motel, que es otra zona también donde se puede tener un poco de acción. Tenemos los cómics de Oli, que estos son muy famosos porque tenemos ahí a este superhéroe que lanza rayos láser de étero oscuro de sus ojos. Es también una trampita. Tenemos por ahí los Liberty Lanes, que es como un boliche ambientado. Tenemos a el conejito y toda la onda. Eso también se vio en los gameplays y en los trailers bastante. Por ahí tenemos también Savings and Loan, que es el banco, al cual vamos a poder acceder a la caja fuerte con un pequeño easter egg. Que nos va a dar unos códigos de zombies y luego vas al banco a utilizar esos códigos. También va a estar ahí disponible. Obviamente tenemos la iglesia fantasma, la iglesia que parece que la sacaron de Stranger Things y que entras al Upside Down. Llena de letra oscuro, con tormentas por ahí. Esta zona creo que va a estar interesante para el easter egg. Y por último, The Alamo. El Alamo, que esto es como un edificio antiguo. Y creo que esta va a ser la residencia oficial o la residencia principal, digamos, donde está Richtofen y pasa toda la acción de la cinemática principal, muchachos. ¿Qué otra cosa salió? Confirmación de todos los chicles que se vienen y en qué ronda se desbloquea cada uno de ellos. Perdón, no ronda. En qué nivel se desbloquea cada uno de estos diferentes chicles. Tenemos algunos muy conocidos que ya son viejos amigos, como Killjoy, que te da un insta aquí. El que te da un Naxamo. El que te permite disparar sin recargar. Donde sea menos aquí. Regalo temporal. Y el que te recarga los escudos también lo tenemos de regreso. En los épicos tenemos Double Points. Tenemos donde sea, pero ahí, o sea, te transporta a donde está un amigo caído. Para que lo puedas revivir de volada. El que reparte puntos, que se llama Profit Sharing. Free Fire, que son balas infinitas. Sword of Fountain, que es de los mejores. Por cada perk que tú compras, te regalan un adicional gratuito. Eso está súper bueno. Tenemos también, pasando a los legendarios, que son un poquito más interesantes. Wall Power, que ese Wall Power te permite comprar armas de la pared. Y salen ya mejoradas. Tenemos Resurgir del Fénix. Fénix Up, que ese ya es viejo conocido. Crate Power, que cuando tú compras un arma de la caja, pues te sale mejorada. Eso está bastante bueno. On the House, que es la botellita de perk gratis. O sea, tú usas el chicle y te regalan un perk. O el Fire Cell, que te permite usar la caja solo por 10 puntitos. O 10 puntos de esencia. Vamos a pasar con los más locochones. Con los Ultra. Me estoy yendo solo con los más importantes. Digo, hay bastantes aquí, como pueden ver. Pero, pues los más importantes son el Percaholic. Te da todos los perks. Wonderba, que te garantiza que tu siguiente arma de la caja sea un arma especial. Experiencia cercana a la muerte. Que los que juegan Black Ops 3, este es chiclazo. Súper, súper OP. Raindrops, que este lo que te hace es que tienes, creo que, como 4 minutos de power-ups cayéndote. Así, casi cada 20 segundos. Es una locura. Es súper útil, pero un poco OP. Y también tenemos algunos chistosos, como indigestión, que hace que los zombies se pedarreren, literal. Y negación neutoniana, que hace que los zombies, en vez de morirse al piso, se vayan hacia el cielo. Un poco random, pero divertido. Y ahí tenemos también la lista de los niveles en los que se desbloquea cada uno de estos chicles. Así que, bueno, ahí se los dejo en la pantallita. Tómenle captura. Déanlo con calma. Realmente los importantes se desbloquean, como era evidente, en las rondas más altas. Perdón, no sé por qué digo rondas. En los niveles más altos. Pero, bueno, ahí está bastante repartidito los que ustedes van a poder ir desbloqueando. Cuérense que están los gratuitos y los que se consiguen, digamos, que jugando como los Percaholics y las cosas más locas. No es como que te vas a poder meter siempre a tu partida con tu Percaholic. Eso va a ser una cosa muy limitada que se consigue, pues, haciendo ciertas cosas o comprándolos seguramente, ¿no? Aún no han dado muchos detalles en ese sentido. Por eso, esa lista no está completa. Por ejemplo, en esa lista que les puse en avión Percaholic, porque ese no se desbloquea. Simplemente cuando lo consigues, lo tienes. Tenemos también cuando se desbloquea cada una de las diferentes modificadores de munición. Ahí se los voy a poner en la pantalla para que vean más o menos. Tengo ganas de probar el nuevo, el de Shadow Rift. A mí me gusta mucho una Palm. Es de mis favoritos, pero vamos a ver qué tal está. Luego los nerfean, luego los bofean. Y hay veces que unos son mejores que otros. Pero, bueno, el que quiero probar es hasta el último nivel, así que ya veremos. Hay que hacer un poco de grandeo por ahí. También las mejoras de campo. Y nos pusieron también en qué niveles se desbloquean. Aquí yo siempre utilizo Manto de Lether. Es mi favorito. Y Healing Aura, ¿no? Los de mejorar. Que también son de los últimos, creo que por alguna razón, ¿verdad? Son los más puerquillos siempre. De los Perks, los Perks no tienen límites. Se los puede usar desde siempre. Lo que sí enseñaron de los Perks son los diferentes tipos de mejoras. Recordemos que en esta ocasión vamos a tener dos tipos de mejoras o modificadores que les podemos poner a los Perks. Como, por ejemplo, que cuando tengas poca vida, hagas más daño. Es algo bastante interesante. Probiótico, que te permite incrementar la vida máxima cuando tienes el Yuger. O sea, te da un poquito más de vida. Endurecer las placas, que las placas te cubran de más daño, ¿no? Son un par de ejemplos de lo que se puede hacer y vienen ejemplos de todos los Perks. No voy a ir en detalle con cada uno porque, pues, bueno, nos vamos a echar una hora platicando de cada Perk y cada una de las diferentes mejoras. Pero les dejo la lista completa en la descripción. Está una ledita, es una ledita larga, pero está bastante entretenida si quieren llegar un poco más preparados a jugar. Y así es como se va a ver el menú para que tú vayas eligiendo qué es lo que quieres y qué es lo que puedes tener. Estos se llaman los aumentos y, bueno, van a estar prácticamente en todo. Modificadores de munición, las mejoras de campo y los Perks. Y Banduki, eso es lo más importante que ha salido. Fue un resumen bastante conciso. Link en la descripción con toda la info. Hay muchas más imágenes de los mapas, más imágenes de las armas especiales, muchísima información que fueron lanzando. Me hubiera encantado que la lanzaran poco a poco como para ir platicándole en detalle día a día. Pero de repente soltaron una bomba de información y, bueno, se dejaron ir como gorda en tobogán. Y han estado sacando nuevas cosillas en estos últimos días, ¿no? Así que Banduki, díganme en la parte de los comentarios, ¿van a usar el truco o se van a esperar? Yo solo lo he usado una vez y la siguiente vez me dio flojera y se me olvidó. La verdad nunca tuve ningún tema y si puedes jugar un poco antes te da un poquito de ventaja. Tampoco crean que es demasiado, ¿no? Pero pues sí puedes aprovechar, conocer el mapa, las cosas básicas. Pues sí, en mi caso como que para grabar eso siempre es buena idea. Y pues para los que quieran jugar desde antes también. Pásenla chido, cuídense, sigan mis redes sociales y nos vemos en la siguiente. Bye. ¡Gracias!